Seguimos, seguimos amigos, nos encontramos aquí en Los Frochos, Los Frochos, Los Frochos, Los Frochos, donde se puede encontrar una diversidad de bocadillos y una buena atención con los amigos de Frochos. Y quiero mostrarles que hay variedad de menú, ya sea menú personales, donde nos muestran los diferentes platillos típicos y snack que nos ofrece este lugar. Así que vamos a pasar por acá y vamos a ir a la planta. Quiero decirle que está muy bonito ese lugar. Bueno, espero que se la pasen genial, amigos. Y por favor, comente, comente, denle su comentario. Y estamos acá a un nivel un poquito más de mil metros sobre el nivel del mar. Y miren, hay una diversidad de vistas por acá, donde se puede venir a disfrutar de un delicioso platillo. En medio de la naturaleza. Así que amigos, aquí puede usted también visitarnos. Y miren, aquí está el parqueo. Miren qué bonito, un parqueo muy tranquilo en la naturaleza. Y por supuesto, con un clima muy agradable. Y puede estar aquí disfrutando en la parte alta de este lugar. Y miren, ahí está la familia disfrutando. Y por supuesto, con una bonita vista. Muy tranquilo, alejado de todo el guillicio de la ciudad. Así que yo les recomiendo estar acá, ¿verdad? Enseguida, 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 amigos. Y poder disfrutar de un delicioso bocadillo y postre que nos ofrece los amigos de Los Frochos. Es un restaurante, pues, muy, muy tranquilo. Muy, este, de muy buena atención. Y, bueno, tiene unos horarios bien accesibles. Gracias, para que usted pueda disfrutar en la noche también, ¿verdad? Creo que la hora de, ya cerrada en la noche, pues, son hasta las ocho y medio de la noche. Dan servicio. Y, por supuesto, desde el mediodía. De día domingo y día de semana también. Así que, amigos, ahí estamos. Desde Jayaque, un abrazo a la distancia. Se les quiere y de gratis. Chao, chao. Chao, chao.